Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión La imagen de nuestra Huasteca Amigos de Tamas Visión, bienvenidos a este noticiero Vivencia Informativa El día de hoy, miércoles 11 de octubre del año 2023 Les saluda con mucho gusto Su servidor, Juan Jaime Hernández González Recordarle que estamos transmitiendo Completamente en vivo Desde nuestros estudios que se ubican en la avenida Morelos Número 6 del barrio del Carmen De esa ciudad de Tamasunchales, San Luis Potosí Y que esa señal sale en vivo simultáneamente A través de HTV por cable Y también por Facebook en la cuenta Tamas Visión, Tamasunchale Si nos puede ir a través del sistema de televisión por cable Mandamos un saludo a todos los barrios y colonias De esta cabecera municipal Así como las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito Y a los vecinos municipios de Matlapa y de Jilitla Por supuesto, si nos está viendo en vivo A través de Facebook, recuerde la cuenta Tamas Visión, Tamasunchale Mandamos un saludo a todos los municipios hermanos De la Huasteca, como lo son San Martín, Chalchicuáutla, Azalea de Terrazas Tampacán, Ciudad Valles Río Verde, la capital del estado Diferentes partes de la república y del mundo Donde pueden ver nuestra señal Recuerde, en vivo Tamas Visión, Tamasunchale en Facebook Y por supuesto, también puede ver Las repeticiones, ya está en Facebook O en Youtube, con la misma cuenta Tamas Visión, Tamasunchale Los invitamos al noticiero el día de hoy Ya que tendremos información del gobierno del estado Así como el 12 aniversario De la Universidad Intercultural de San Luis Potosí Campus Tamasunchale Que tuvo la visita del titular de las adhesores En San Luis Potosí, Ignacio Segura Morquecho También información del ayuntamiento de Tamasunchale El homenaje estuvo a cargo del departamento de alcoholes Entrevista con el regidor de Tamasunchale Sotero Alvarado También del 40 aniversario del CBT 187 Breves de la Huasteca Y el Congreso del Estado Comenzamos El gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona Puso en operación el proyecto MetroRed El moderno sistema de transporte Que transformará la movilidad En la zona metropolitana de la capital del estado Con 30 unidades que trabajarán En una primera etapa de forma gratuita Con una nueva infraestructura Carriles confinados Autobuses nuevos de gran capacidad y bajos costos En apoyo a miles de familias Que utilizan el transporte público Para llegar a sus empleos Escuelas y hogares Hoy es un día histórico Porque San Luis Potosí Tiene un transporte de primer nivel A nivel mundial Y esta red de transporte Es el comienzo De una red de transporte En toda la zona metropolitana Antes del principio De una nueva tecnología De una nueva era En el transporte De San Luis Potosí Sean bienvenidos a San Luis Potosí Y bueno, pues aquí ya como ven Ya las estaciones Ya llegan las estaciones Y bueno, venimos con nuestra amiga Una, 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 una nueva pilota Aquí de los camiones Y bueno, un día histórico Para el transporte de los camiones Durante los festejos Durante los festejos del 12º aniversario De la Universidad Intercultural De San Luis Potosí Campus Tamazunchale Con sede en Mecatlán Se recibió la visita De Ignacio Segura Morquecho Secretario de Desarrollo Social y Regional En San Luis Potosí Quien destacó la riqueza cultural De esta máxima casa de estudios Que tienen como objetivo Llevar la educación superior A jóvenes en las zonas rurales del estado Ofreciendo una plática Sobre la política Exponiendo que siempre Habrá varias posturas y posiciones Destacando que los jóvenes universitarios Representan a todo un movimiento social Aquí sus comentarios Oigan, para mí es de verdad Algo muy importante Estar aquí con ustedes Es la primera universidad que visito Y cuando me dijeron Que iba a ser una universidad intercultural Pues yo dije voy Porque para mí Es más importante estar aquí En este esquema de universidad Aquí donde estamos ahorita parados Arriba de la sierra Que ir a alguna de las universidades Que están ahí en capital Porque hay muchas Muchas Pero ninguna con esta riqueza De Cultural Valga la redundancia Por el nombre Como lo que tenemos hoy aquí Con ustedes Estaba leyendo Algo De cómo fue La formación Del sistema De universidades interculturales Y me siento muy identificado Porque Estas universidades Se forman Como resultado De una lucha Para que existiera La educación superior Para las personas Para los jóvenes Para los muchachos Que viven En muchas zonas Rurales En muchas zonas Difícil Acceso A una universidad Y eso Nos identifica A nosotros Como gobierno Porque Muchos de ustedes No lo saben Pero para llegar A un lugar De gobierno Nos costó muchísimo Nos costó una lucha De más de 10 años Una lucha De trabajo De diálogo Y convencimiento Hoy me decía El director Al cual agradezco La invitación Que viniera A hablarles De desarrollo Económico Y social Pero vengo A hablarles De otra cosa Sin Enfocarme Quiero que saquen De su cabeza El tema De un partido político No vengo a hablarles De eso Pero si quiero Hablarles de eso ¿A quién le gusta La política O quién sabe Qué la política ¿A quién le gusta O a quién le gustaría Participar ¿Eh? A nadie A nadie A ninguno De ustedes Le gustaría Participar En política Bueno Algunos sí Y algunos no Pero A lo mejor No sabemos Qué es la política O para qué nos sirve Y vamos a poner Un ejemplo Muy coloquial ¿A quién le gusta El fútbol? ¿Quién le va A la América? ¿Quién le va A chivas? Bueno La política Es igual Siempre va a haber Varias posturas Y varias posiciones ¿Eh? Va a haber unos Y va a haber otros ¿Quién es mejor? Ellos dicen Que son mejores Ellos dicen Que son mejores Pero esa es la política Es el escenario Donde va a existir Un contrapunto Estos Contra estos Y no quiere decir Que algunos Estén mal Son cuestiones Distintas Y dicen Bueno A mí ¿Qué me interesa? Yo estudio Informática Yo estudio Derecho Importa y mucho Porque hoy Porque hoy Ustedes representan A todo un grupo Social Muy importante Hoy representan Un movimiento Social Ustedes De los jóvenes De la Huasteca De los jóvenes Que viven en la sierra De los jóvenes Que nos cuesta El doble Estudiar A diferencia De otros Por eso Tienen el doble O el triple De responsabilidad Que un muchacho Que solamente Se para Se sube a su carro Y se va A la universidad Y se está En el celular Todo el día Porque pasa Porque hay muchas Universidades Donde los muchachos Van porque tienen que ir Porque si no Los regañan Si no van Y yo quisiera Preguntarles De verdad Si ustedes No aprovechan Los lugares En política La democracia Va a acabar ¿Y qué pasa Si acaba la democracia? Se acaba la justicia Porque los lugares En política Se ocupan Y si no los ocupan Ustedes Pues los va a ocupar Gente Que a ustedes No les importa Gente que nunca Va a haber Por la gente De Tampunchal Por la gente De la sierra Por la gente Que batalla Y regreso Al primer punto Que toqué Hace ratito ¿Por qué Me siento tan Identificado Con el tema De ustedes? Porque para Ganarse las cosas Hay que sufrirle Hay que batallarle Hay que chocar Con muchas paredes Y precisamente Ustedes van a Salir en poco tiempo A ese mundo Donde dicen Bueno yo estoy En Tampunchal Donde voy a desarrollar Informática Donde voy a desarrollar Una aplicación Donde voy a programar Quien me va a contratar Si es que lo hago Y es que el mundo No está aquí En Tampunchal El mundo Está en todas partes Y ustedes pueden Programar Y desarrollar Desde cualquier punto Con que tengan Las herramientas Necesarias Ustedes pueden Trabajar En cualquier parte Del mundo Acabamos de estar En Alemania Me invitó El gobernador Y el mundo Se convierte En informática Empresas como Bosch Como BMW Lo que ocupan es Hoy ya no Quien ensamble un carro Poniéndole sus piezas No Es quien Diseña una máquina Quien programa una máquina Quien ponga un tendido Para que funcione una máquina Porque hoy Los carros Ensamlan las máquinas Hoy las líneas De producción De BMW Y de Bosch Ya no hay gente Hay máquinas Es por eso Que toman Tanta 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 importancia El tema de informática Y toma Tanta 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 importancia La preparación Que tengan ustedes Y toma Tanta 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 importancia Que exista gente Preparada Que venga de aquí De un lugar Como este De un lugar Lleno de naturaleza De riqueza De cultura Y de lucha Y por eso En nuestro entorno Nosotros Lo que hacemos Nosotros Las ganas Que tengan Para poner Un despacho Para juntarse Cinco o seis Y poner un buffet Por pequeño Por pequeño Que parezca Van a crecer Porque tienen Que creer En que se puede Crecer Y los espacios Como lo vuelvo a repetir Existen Nosotros Ganamos Espacios En política Yo pertenezco A un equipo De amigos De jóvenes Que tenemos No digo teníamos Tenemos todavía Un sueño Y es sacar Adelanto A San Luis Potosí Y ese sueño Empezó Sacando adelante Un municipio Como Soledad Y ese sueño Lo empezamos En una mesa De un restaurante Lo empezamos En una oficina Y nos salimos A la calle Y es Y fue posible Y nos topamos Con gobiernos Que nos querían frenar Y nos topamos Con gente Que nos quería frenar Y avanzamos Y se nos fue Juntando gente Y hoy Estamos aquí Yo estoy parado Enfrente de ustedes El gobernador Está Siendo el gobernador De los potosinos Y hoy está viendo Y representándole A la gente Que si se puede Hacer algo Por la gente De la Huasteca No es algo Que sea imposible Muchachos Ni tampoco Es algo del otro mundo Que venga un gobernador Que se para A la Huasteca Y que diga Yo quiero ayudar A la Huasteca Simplemente es cuestión De voluntad Es cuestión De cambiar El entorno Por eso Si van a ser Licenciados En derecho Siempre toquen Las puertas Que existe Corrupción Si Que existen Amiguismos Si Que existen Las preferencias Si Que existe El elitismo Si Que existe También la injusticia Si Y contra todo eso Tienen que luchar Ustedes Todos Los sistemas De información Son el futuro De muchas cosas Y eso También está mal Pero Todas esas cosas Las programamos Nosotros Los seres humanos Y ustedes Tienen que Adentrarse En los idiomas Y en todos Los sistemas Que vienen De automatización Porque en San Luis Potosí Vienen muchísimas Plantas de automatización Muchas De hecho Ya nos encontramos A varios muchachos Potosinos Que los tienen Ahí en Alemania De planta Y ustedes Nadie les dice Que ustedes No pueden ser Esas personas Que pueden estar allá Porque se ocupa Prepárense mucho En idiomas Y en automatización Todas las plantas Que vienen A zona industrial Vienen a eso Después vimos En España Las plantas Vienen a lo mismo Los autos Eléctricos Son el futuro De gran parte De los sistemas De información Y si no Dedíquense a hacer Aplicaciones Que hoy a veces Hay aplicaciones Para todo De verdad Para todo Hasta para hacer Pasteles Hay aplicaciones Entonces Hay mucho campo Hay muchos abogados Si es cierto Pero hay mucho trabajo Y el trabajo Fundamental De un abogado No es saberse La constitución No es saberse Las leyes Es Saber dialogar Y lograr acuerdos Saber Lograr en una mesa Algo Que va a quedar Placado en un papel Y ustedes Tienen que ser Muy inteligentes Para poder dialogar Y hacer que las personas Dialogue A su favor O en contra Pero eso es La clave del asunto Y en política Es igual Muchas cosas Como yo les dije A nosotros nos tocó Conseguirlas A palazos Y a batazos Pero no es la mejor manera Hay que dialogar Para todo Se puede conseguir Muchos acuerdos Muchos consensos Hablando El licenciado Adrián del Jobo Ponce Director de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí Campus Tamazunchale Agradeció la visita Del titular De la Cedesor En San Luis Potosí Así como su conferencia En donde se destacó El poder De la determinación De la objetividad Y la fuerza Que te lleva A lograr tus sueños O cualquier cosa Que uno se proponga Mencionando que esta universidad Busca incidir En el desarrollo económico Y social De la región huasteca Mediante la formación Profesional De los alumnos En el campus Tamazunchale Aquí la información Muy emocionados Muy contentos De este evento De esta actividad De esta conferencia Que nos brinda Generosamente El señor secretario Iniciado Ignacio Segura Un mensaje Cargado De El poder De la determinación De objetividad De esa fuerza Que te lleva A pasar La resiliencia Y lograr Tus sueños Lograr Lo que nos proponemos Desde las academias Desde las diferentes carreras Que tenemos aquí En la Universidad Intercultural Es un hito Que hoy Tengamos este evento Como un punto de inflexión Donde Desde los diferentes sectores Gobierno Educativo Podemos incidir En esta gran incidencia Que es El desarrollo Económico Y social De nuestra región De nuestra querida Huasteca Esta visión Que viene a complementar La formación profesional De nuestros alumnos Es sin duda Importantísima Para su formación Profesional Cuando se integren Al campo laboral Pero que más Tener un escenario Y tener Lo que usted nos comparte En este día Muchísimas gracias Bienvenido nuevamente A la Universidad Intercultural Estamos seguros Que este va a ser La primera De tantas colaboraciones Que vamos a tener Con usted Con su secretaria Muchísimas gracias Y enhorabuena Felicidades La Universidad Intercultural De San Luis Potosí Unidad académica Tamasuchane Otorga la presente Constancia Al licenciado Ignacio Segura Por impartir La conferencia El desarrollo Económico Y social De la Huasteca Potosina Durante el ciclo De conferencias Talleres Actividades Deportivas Culturales Correspondientes A la jornada Académica Interdisciplinaria Dos mil veintitrés En el marco Del doceavo Aniversario De esta casa De estudios Por la diversidad Cultural Riqueza De nuestra identidad Muchísimas gracias De ese lado Por favor En entrevista Para Tamas Visión El titular De la sedesora En San Luis Potosí Ignacio Segura Morquecho Expuso Que tuvo la oportunidad De conocer Los proyectos Que realizaron Los alumnos De la Universidad Intercultural Campus Tamasunchale Destacando Que buscan Fortalecer Los lazos Culturales Que tiene La región Huasteca Siendo necesario Recuperar La lengua materna Que en esta zona Es el náhuatl Además de enriquecerla Para poder llevarla A todos los temas Legales Que los egresados Manejarán En un futuro Mencionando Que la sedesore Entregará material Para la difusión De los derechos De las niñas Y los niños Hacia las comunidades Indígenas Y sobre cómo Capacitar a las autoridades De las comunidades En materia legal Me acabo de empapar De los proyectos Que realizaron Varios jóvenes Tanto de informática Como de derecho Y todos tienen Una peculiaridad Fortalecer Todos los lazos Culturales Que tiene la región Con lo que ellos Hacen como estudiantes Y lo que harán El día de mañana Como profesionistas ¿Cómo interviene La sedesore? De muchas maneras Realmente me interesa Todos los temas Ahorita que hablaron Hay muchos temas De materia legal Pero esos temas También tienen implícito El recuperar el lenguaje El recuperar la lengua náhuatl Y enriquecerla Para poder llevarla Todos los temas legales Que ellos manejarán En el futuro Poder capacitar A autoridades locales Recordar que nosotros Como sedesore Tratamos también Con todas las autoridades locales Y es bien importante Que ellos conozcan Los códigos Los códigos legales Los cuales los rigen A ellos Y nos rigen a nosotros Para poder tener Una interlocución correcta Entonces Hay muchos buenos proyectos ¿Cómo los vamos a participar De entrada? Vamos a darles material Vamos a imprimir material Para dos proyectos Que en específico Muy importantes Uno Que se trata De llevar Información De los derechos De los niños Y las niñas Hacia las comunidades Indígenas Y otro Acerca de Cómo capacitar A las autoridades indígenas En material legal Entonces Los vamos a apoyar Para que tengan Material necesario Material suficiente Y puedan seguir Esta labor Que nació dentro del aula Pero que se traslada Para allá Para todas las comunidades Aquí de la propia universidad Es correcto Sí Es muy pequeña Realmente Para lo mucho Que nos piden En muchas zonas Hoy Ver si a la universidad Se le dota De dos aulas Una para medios Otra para El sistema De juicios orales Estarían prácticamente Completos Y pueden seguir Llevando a cabo Su labor Ese tema Lo llevaremos a cabo La petición Con la licenciada Marta Martínez Para poder En breve Que el gobernador Este por acá Arrancando estos proyectos Estas autoridades Responden a usos Y costumbres locales Realmente no es un tema Que tenga que ver Tanto con el gobierno Sino más bien Hacerle ver a la comunidad Que si hubiera Un periodo más largo Pudieran ellos Darle más Seguimiento a una gestión Recordar que a veces Las gestiones son tardadas Son temas que brincan el año Entonces más por los proyectos Que se piden aquí en la Huastaca Que son proyectos Generalmente caros Y a largo plazo Entonces van cambiando Las autoridades Y no se van perdiendo El hilo de las gestiones Que ya llevaban Si es importante Yo lo comparo mucho Con los consejos De desarrollo municipal Que desde la sede SORE Nos toca vigilarlos Y nos toca Darles acompañamiento Donde también es un puesto honorífico No reciben ningún pago Por parte de los ayuntamientos Pero si tienen los tres años Y sirven para hacer Este equilibrio Entre el ayuntamiento Y la comunidad Ellos son el equipo Que gestiona Todo el tema de obra Infraestructura Para una comunidad Pero son tres años Entonces es un tema Donde nosotros Si podemos darle Tanto acompañamiento Tanto asesoría Y darle mucho uso A su gestión Nosotros como gobierno Y ellos como autoridades municipales También les son muy útiles El impacto sociocultural Es mucho más importante En estas zonas Hoy el país Necesita de mucha gente preparada Y es una realidad Lo platicaba con mi compañero Néstor El secretario del trabajo Y realmente trabajo si hay Necesitamos gente preparada Animada Ocupar los espacios Y realmente que tenga Los conocimientos necesarios Y las ganas de aprender lo nuevo Porque trabajo si hay Hay muchas empresas Como ya lo mencioné En la conferencia Que vienen hacia San Luis Potosí Y no importa La extracción de un estudiante No importa donde sea Mejor si es de acá Porque sabemos Que le va a poner El doble, el triple de ganas Este No porque un joven De la capital No lo vaya a hacer Sino que para A veces que vivimos En la capital Creemos que es más fácil Lograr las cosas Y para ellos Es más difícil lograrlo Trasladarse Lograr una cita de trabajo Lograr establecerse allá Para vivir Para poder ir a una empresa Todos los días Lograr un ascenso O una promoción Hacia otro país Pues es algo que realmente va El día que esa persona Regrese aquí a su comunidad A su lugar Va a enriquecer el tema Este De todo De todo el sector De donde vive De la propia familia De donde salió Entonces Tener personas preparadas Que vayan Desarrollen un tema laboral Afuera Y regresen a la comunidad Va a ayudar A que la propia comunidad Se siga fortaleciendo Con gente Que tenga Este Este Roce laboral Ya con un sector Este Productivo O profesional Hasta diciembre Si lo dije Todavía no es diciembre Es el regalo De navidad Del gobernador Para todos los jóvenes Es un programa Que funcionará Aquí en Tamazunchale Ciudad Valles Matehuala Río Verde Y Capital Y Soledad Es un programa Grande Que va Se trabajó mucho La campaña Del gobernador Sobre una Propuesta Útil Para los jóvenes Y es la respuesta A esto Que se trabajó En la campaña Y es un programa Muy muy bueno Nosotros ya estamos En periodos de prueba Lo tenemos ya Focus Group Pequeños Y en diciembre Si Dios nos Sigue permitiendo Elaborar Con el equipo Estaremos dándolo Y llevándolo Ya a todos Los lugares De estos lugares Donde ya mencioné Lo que pasa es que Son equipos políticos Que primero que nada Tienen que confluir El orden de ideas Si no tienen La misma visión La misma ímpetu Para conseguirlo La gente se puede Seguir peleando El tiempo que sea necesario Si se ponen de acuerdo Y logran Un objetivo en común Pues en temas políticos Yo creo que pueden ganar Lo que sea Pueden ganar Tamazunchale Matlapa Gilitla Lo que sea Nosotros Cambiamos el mecanismo De trabajo Y dijimos Vamos a abrir 20 puestos de trabajo Para que entren 20 personas Y el modelo Nos ha ido dando Y nos ha ido Hacer crecer Pero nunca ha habido Una disputa Que entre nosotros Entre los miembros Del equipo Nos estemos peleando Un puesto Porque Así no se avanza Ignacio Segura Morquecho Secretario de Desarrollo Social y Regional De San Luis Potosí Expuso que cuando Llegaron al gobierno Las adesores No tenían ningún Programa social Por lo que el gobernador Ricardo Gallardo Implementó programas Masivos En el área alimentaria Escolar y médica Destacando que es fundamental El aprovechar El tiempo Tanto en el gobierno Del estado Como en la presidencia Municipal Para lograr Obras y acciones A favor de Tamazunchale Solo falta que el municipio Haga la gestión Y el armado Del expediente Para bajar los recursos A mi me gusta Lo que hago Como lo dije Hace rato Y me encantaría Terminar La entrega De este trabajo De la Secretaría De Desarrollo Social Porque recordar Que tomamos Una Secretaría De Desarrollo Social Que no tenía Programas sociales Ni uno solo Tenía algunas Intervenciones Como Las estufas Ecológicas Las aves De traspatio Los corralitos Temas que iban A muy poquitas familias Y si a mi me permiten Hacer programas Masivos Como alimentaria Como escolar Como todos los que vienen Como el médico Pues yo sé que estoy haciendo Una intervención importante Sobre la zona huasteca Entonces Dejar una Secretaría De Desarrollo Social Que funcione Con el mecanismo Para que cualquier persona Cualquier secretario Secretaria Que llegue Pueda aplicar los programas Pues ese es El trabajo Ya realizado Nada más Respondería Ya temas presupuestales De ver a cuántas personas Puede llegar un programa O incluso Si un programa Ya no es necesario En una comunidad Como el del agua Que tenemos En la capital Si ya no es necesario El siguiente año Ocupar ese recurso En otro O fortalecer Algunos de los otros Que estén Si También se lo dije A los muchachos Seis años O tres años En la presidencia municipal Son muy pocos No es que queramos estar Hasta la perpetuidad ahí Pero si lo aprovechan Cada día Cada mes Cada llamada Cada mensaje En decir Necesitamos obras Y acciones Para tomar un chale El tiempo se va El tiempo no regresa Y la oportunidad Se acabó Por eso Tres años Seis años Hay que aprovecharlos De pe a pa Porque Nadie sabe Que volvamos a tener La oportunidad Y se le fue Otra vez La posibilidad A un municipio De salir adelante El dinero El gobernador Lo ha dicho Las obras Están ahí Para los municipios Solo necesito Que les den forma Que me las pidan Y adelante A trabajar Hemos trabajado Muchísimo con Ciudad Valles Se hizo toda la entrada Se hizo el camino Al Ingenio Se hizo la Valles Naranjo Se hizo todas las luminarias Se hizo la avenida Ejército Mexicano Este Se hizo el par Se está haciendo el parque Tantocó Realmente Las cabeceras grandes De San Luis Potosí Están siendo beneficiadas Por parte del gobernador En Matehuala Acabamos de también Entregarles el parque El parque Las Camelias Hicimos toda la iluminación De dos colonias muy grandes Hicimos dos avenidas muy grandes Las Torres Y otra Que no recuerdo el nombre En la colonia de la república O sea Se están haciendo obras Muy importantes Para municipios grandes En Soledad Hicimos también Valentín Amador Frente al hospital Este de Soledad Porque ahí se inundaba Hicimos un colector muy grande Realmente los municipios Están ávidos De obras de este tamaño Lo que ocupamos Es la gestión El armado de expedientes Para que podamos nosotros Llevar todo este recurso Hacia los municipios Hoy el gobernador Tiene mucha prioridad En los municipios Por eso estamos enfocados En recibir todos estos proyectos Bueno En dos años Ustedes han visto El trabajo del gobernador Que nunca nos hemos Puesto a Bajado Al nivel de De un conflicto político No vamos a discutir Con nadie Las posturas Cada quien tiene la suya Más bien lo mencionabas Que si estaban Encaminados por alguna persona Los pobladores De la comunidad Ahorita que lo mencionabas A lo que voy Es que Si están o no están No vamos a entrar En ese debate A lo que yo voy Es lo que dije en Gilitla En el informe de Gilitla El gobernador Ricardo Gallardo No les va a fallar Todavía tenemos cuatro años Y si el gobernador lo dijo El gobernador lo va a cumplir En tiempos Pues en tiempos Que trabajan las secretarías Y las direcciones La Junta Estatal La SEDUBOB Pero va a cumplir Porque es palabra del gobernador Y yo en 10, 15 años Que he trabajado con él No ha habido todavía Cosas que hayamos quedado Inconclusas o pendientes Para nosotros también No es un problema Sino es una dificultad Que el día de mañana Van a decir Que las obras Que queramos hacer Las hacemos con énfasis En el tema político Y pues no Llevamos dos años Visitando la Huasteca Haciendo las obras Que son necesarias Y entregando los programas Que son necesarios Entonces No es un tema político El nuestro Al menos de la aplicación De programas Ni tampoco la La aplicación de obras Recordar que el gobernador Tuvo dos años Recorriendo todo el estado Y nos quedó Una lista enorme De pendientes Y estamos ahí palomeando Pero los pendientes También quiero decirle A la gente Están en altiplano Están en capital Están en zona media Y vamos avanzando Pero para todo el estado No solamente en un área Y yo les digo El desarrollo Y la aplicación del recurso Va a llegar para Tamazunchale También El gobernador Gallardo Tiene palabra Y la cumple Y la va a cumplir De eso Tenga la seguridad El ingeniero Omar Martínez Hernández Representante de la Cedesora En el Distrito 14 Dijo estar contento De asistir a las actividades El 12 aniversario De la Universidad Intercultural Campus Tamazunchale En donde se contó Con la visita De Ignacio Segura Morquecho Secretario de Desarrollo Social y Regional Y el delegado regional De la Cedesora En la Huasteca Sur Ingeniero Adelaido Cabañas Hernández Agradeció la invitación Del director Adrián del Jovo Ponce Para acompañarlos A cumplir Sus 12 años De ofrecer Educación Superior Intercultural Sí, buenos días Muy contentos De asistir Amigo Me da más visión La verdad Este Acompañando aquí A nuestros secretarios Cedesore También Que viene Asiste hoy A este Festejo Y al licenciado Adrián del Jovo Acompañándolo aquí En la Universidad Intercultural De Tamazunchale Sí, claro Formando ahí Nuevos líderes Este Mucho Mucha capacidad Que tienen Todas las comunidades Que hemos notado Y Necesitan El apoyo Siempre Del lado De Por parte Del gobernador Y Ricardo Gallardo De la Secretaría Cedesore Siempre hemos estado Muy atentos A las invitaciones De la intercultural Sí Actualmente Aquí Compartiendo Ahora sí Que Con mi homólogo Amigo Adelaido Delegado Cedesore Delegado regional Nos tocan varios municipios Saquismón Tancanguitz Huehuetlán Gilitla Y Matlapa Y ahí estamos Compartiendo El trabajo ¿Verdad? De la encomienda Del gobernador Ricardo Gallardo Sí, pues con mucho gusto Saludarlos Y que nos estamos viendo En todas las comunidades De todos los municipios Que les comentamos ¿Verdad? Donde cubre Tamasvisión Y un gusto Y saludarlos Como siempre Sí, la verdad que Me da mucho gusto Estar el día de hoy Aquí acompañando A los alumnos Y a los profesores Al director Adrián Eljovo Muchas gracias Por la invitación Ya que aquí En esta escuela intercultural Pues hoy Cumplen 12 años En el cual Mi reconocimiento Por la constancia De dedicación Y ser una escuela Prestigiada En Tamasunchale Es la única Universidad Intercultural Que está enfocado Más al tema A los alumnos De las comunidades Rurales Acá de Tamasunchale Y de otros municipios Y es por eso Que hoy estamos De aquí de fiesta ¿No? Acompañando A la gran fiesta Que tiene Esta universidad Vamos a seguir Las veces que sea necesario Vamos a estar aquí Con ellos Acompañándolos Porque para mí Siempre ha sido Una gran admiración Ellos cuentan Con internet En unas buenas instalaciones Cuentan con un comedor Que tuvimos la gran oportunidad De hace algunos años Poder colaborar Cuando fui director De CDI Y sé perfectamente Que cuentan Que es la única Universidad de la Huasteca Que cuenta con el comedor En el cual Es una parte Es un complemento Tan importante Para que los alumnos Sigan estudiando Me queda muy claro Que hay alumnos Que tienen Las ganas De seguir estudiando Y hay veces Que no comen Por venir a la escuela A veces no les alcanza Recurso Y es aquí Donde salen Los grandes profesionistas Exitosos De Tamasunchale Sí Desde luego Hoy vamos a También a acompañarlos A una conferencia Donde va a estar Nuestro amigo Ignacio Segura Morquecho Impartiendo Esta tan importante Conferencia En el cual va a venir A fortalecer A los alumnos A la sociedad A la comunidad estudiantil Y sé perfectamente Que va a ser De muy buen provecho Para todo el alumnado Sí Es la verdad Que como hace rato Lo decía Mi gran reconocimiento Para todos esos Grandes líderes Alumnos Que vienen De diferentes comunidades En el cual Vienen alumnos Que por lo que alcancé A ver Alumnos desde Permucho Carrizal Pantla Chiloquil Vienen de la zona Tamacha Pubacanito Y son toda esa gente Todos esos alumnos Que finalmente Vienen a fortalecer Pero sobre todo Que vienen Por ese gran Conocimiento Y experiencia Y sé perfectamente Que ellos serán Los grandes líderes Comunitarios En su comunidad Y es importante Que el día de hoy Contemos con profesionistas En cada comunidad En cada barrio De Tamachunchale Para seguir fortaleciendo Pero sobre todo Para ir por ese gran desarrollo Que se viene Para Tamachunchale Mi reconocimiento Para todos los amigos En el tema De derecho Para mí Es de reconocer Y sobre todo El conocer Sus derechos Que tienen Como ciudadano Como pueblo Derecho que tienen Todos los amigos Tamachunchalenses El conocer Todos los lineamientos Y sobre todo La nueva La ley estatal indígena Que seguramente Lo deben estar Conociendo muy bien Y que si ellos Aplican muy bien Esa ley Seguramente Todos serán Beneficiados A todos los amigos Jóvenes Desearles ese éxito A todos los amigos Invitarlos A que sigan estudiando A que se sigan preparando Y que si hay momentos Que tengamos que descansar Hay que descansar Pero jamás desistir Y les deseo Un buen éxito Porque serán Grandes profesionistas En un momento Continuamos con la información Pero antes Escuchemos estos Interesantes mensajes No le cambie Quédense con nosotros Aquí en su noticiero Vivencia Informativa Llegó Móvil ¿Y qué te ofrece La gasolina Móvil Synergy Supreme Plus? Móvil te brinda Mejor millaje Y mejor desempeño Ahora puedes llegar Mejor y más lejos Elige mejor Elige Móvil En desarrollo económico Ya despegamos Logramos inversiones privadas Por más de 3.800 millones De dólares Nuevas empresas Internacionales Que traen consigo Cada una A 20 empresas Proveedoras más Que generan Emprendimiento Y oportunidades De negocio Con empleos Bien pagados Y que impulsan A la economía Del Estado Porque en San Luis Si hay apoyo Gobierno del Estado En el Congreso Del Estado Concluimos El segundo Periodo Ordinario De sesiones De la mano De los ciudadanos Construimos El marco jurídico Mediante mesas De trabajo Análisis Y consultas Por San Luis Potosí Seguimos trabajando Sexagésima tercera legislatura Legislando juntos Si piensas en fiesta Piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables Y animación con botargas Juegos y música Para los peques Contáctanos Al 483-107-6707 Y en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión De las fiestas De tu peque Con inflables Y botargas Crazy Kids 483-107-6707 Crazy Kids Crazy Kids Está en el espacio Para jugar Crazy Kids Ya llegó Así que la fiesta Ya va a empezar Crazy Kids Crazy Kids Está en el espacio Para jugar En educación Ya despegamos Solo en el último año Construimos y modernizamos 100 planteles educativos Entregamos 400.000 paquetes De útiles escolares Mochilas y calzado Para apoyar a estudiantes De nivel básico Y 150.000 uniformes Y cuadernos Para estudiantes de secundaria En las cuatro regiones De nuestro estado Porque en San Luis Si hay apoyo Gobierno del estado Salón primer piso El lugar ideal Para tus mejores presentaciones Salón ejecutivo Para esas reuniones De alta calidad Capacitaciones Reuniones empresariales Para sacar a flote Tus mejores ideas Es un espacio único Estamos en chale Ya que cuenta Con suficiente luminosidad Tiene sonido De alta calidad Cuenta ya Con su proyector Integrado Aparte de que Está climatizado Para tener un ambiente Muy agradable Nuestro objetivo es Que su evento Conferencia Capacitación Junta Sea exactamente Lo que usted espera Queremos que se sienta libre De preocupaciones Mientras que nosotros Nos encargamos de todo Que disfrute de su evento Que disfrute de este espacio Diseñado especialmente para nosotros Contamos con un espacio Para 50 personas Con la opción De personalizarlo De acuerdo a sus necesidades Salón primer piso Este es el espacio ideal En infraestructura Ya despegamos Invertimos Invertimos 13 mil millones De pesos En el desarrollo De nuestro estado Modernizamos carreteras Bulevares Rehabilitamos La presa El peaje Construimos Más de 220 Nuevas calles Caminos rurales Y avenidas Áreas recreativas Parques Remodelamos Barrios tradicionales Todo esto Para tener un estado Conectado a la modernidad Porque en San Luis Si hay apoyo Gobierno del Estado En este segundo año De ejercicio legal El Congreso del Estado Cumplió en tiempo y forma Con la aprobación De las minutas Constitucionales Iniciativa 3 de 3 Guardia Nacional Edad mínima Para aspirar a cargo público Y símbolos de las entidades federativas Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos El Congreso de la Universidad Buenas noticias, por primera vez San Luis Potosí tendrá un proceso electoral más corto En el Congreso del Estado hemos escuchado las voces de los ciudadanos para tener una ley moderna y eficiente que permitirá el ahorro de recursos públicos y optimización de tiempos 63ª Legislatura, legislando juntos En salud y asistencia social ya despegamos Con la Unidad Básica de Rehabilitación en Río Verde El Centro de Asistencia a Menores Migrantes El Centro Estatal de Equinoterapia Las Clínicas Rosas en las cuatro regiones del Estado Equipamos el Hospital Central y creamos la Unidad Estatal de Hemodiálisis Nuevas ambulancias en el Estado Hoy brindamos atención de calidad para quienes más lo necesitan Porque en San Luis sí hay apoyo Gobierno del Estado Música Música ¡Gracias! 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 En seguridad, ¡ya despegamos! Con la División de Caminos de la Guardia Civil Estatal, 50 nuevas patrullas de alta gama, una estrategia integral de seguridad. Construimos el C-4 en Ciudad Valles, la base operativa de la Guardia Civil en la capital y el edificio de servicios periciales en Matehuala. Hoy mantenemos a la baja la incidencia delictiva en las cuatro regiones del Estado, porque en San Luis sí hay apoyo. Gobierno del Estado. Regresamos con la información. Durante el homenaje a la bandera, el titular del Departamento de Alcoholes en Tamazunchale, Marco Antonio Sandoval Melo, informó sobre las actividades realizadas en esta dependencia, que tiene el objetivo de inspeccionar la zona urbana y rural, así como las delegaciones municipales, en relación a la venta de bebidas alcohólicas de baja graduación, así como el pago de refrendos, permisos y licencias. Escuchamos también el mensaje del Secretario del Ayuntamiento de Tamazunchale, el licenciado Luis Alberto Pérez Hernández, quien habló sobre las actividades de Xantoro 2023, en donde habrá concurso de bandas de viento tradicionales y el concurso de comparsas. A continuación daré a conocer el informe de actividades del mes de febrero al 6 de octubre del presente año. El objetivo del Departamento de Inspección de Alcoholes es inspeccionar en la zona urbana, rural, y de delegaciones pertenecientes a este municipio de Tamazunchale. De la venta de bebidas alcohólicas de baja graduación, así también se logró el pago satisfactorio de los referendos en tiempo y forma, obteniendo como propósito un 98% de actualización de pagos anuales, y con esto se da cumplimiento a los requerimientos que establece la ley de bebidas alcohólicas de los Estados de México. Servicios y actividades del Departamento, atenciones ciudadanas, supervisiones y verificaciones, clausuras, opiniones técnicas, cambios de domicilio, cambios de sesión de derecho, elaboración de órdenes de pagos de referendos y pagos iniciales, permisos con agencias comerciales, de los cuales se han atendido 436 atenciones ciudadanas, 700 supervisiones en zona urbana, rural y delegación de Chacanito y Tamaz, 3 jardinas clasuradas, 8 sanciones, 8 cambios de domicilio de los establecimientos con licencia y 14 opiniones técnicas. Por último, agradezco el apoyo del personal bajo mi cargo, que sin ellos no hubiera sido posible llevar a cabo las actividades realizadas para esto. Muchas gracias y que tengan un buen inicio de semana. A nombre del presidente municipal, en nombre propio, así también quiero felicitar al ciudadano Marco Antonio Melo Sandoval por la realización de este homenaje, así también por las acciones emprendidas dentro del ejercicio de la función pública que ocupa el área institucional que tiene a bien, de la cual tiene bien ser titular, y a su equipo de trabajo, muchas felicidades por estas, por los logros que se han obtenido dentro de esta administración pública 2021-2024. Así también quiero hacer del conocimiento, a nombre de nuestro presidente municipal, de lo siguiente, referente a las fiestas de Chantolo, que ya están en algunos días más próximas a realizarse. Las fiestas en conmemoración del Chantolo estarán dando inicio el próximo 29 de octubre. Este año se implementará como primera, por primera vez, el concurso de bandas de viento tradicionales. El primero de noviembre se realizará el concurso de comparsas y para el cierre de la fiesta, el 2 de noviembre se tiene contemplado un gran baile tradicional en la explanada de la plaza principal. Son las acciones que se llevarán a cabo en torno a la conmemoración del día tan tradicional del Chantolo. Así también hacer mención de que esta semana se llevaron a cabo importantes eventos por parte del despacho de la presidencia municipal. Siendo así que el pasado sábado 7 de octubre, en la localidad de Rancho Quemado, se llevó a cabo la inauguración de un andador en la misma fecha. Se llevó a cabo la supervisión de un andador en la localidad de Vega Larga. Y en Guasalingo se dio la inauguración de un espacio multideportivo y también el encendido de alumbrado público. Son algunas de las acciones que se han llevado a cabo esta semana que acaba de concluir y por parte del despacho del presidente, el cual tuvo a bien estar honrosamente acompañado por parte de algunos integrantes del cabildo municipal y algunos funcionarios. Así también como día, con cada día lunes, seguir exhortándolos a que en este... a que hagamos lo posible por dar un buen servicio a la ciudadanía. Hay que redoblar esfuerzos. Y a estos tiempos ya que estamos ya comenzando nuestro último año de administración pública, 2021-2024, pues bueno, exhortarlos a que sigamos dando ese plus que tanto pide la ciudadanía de nosotros seguir atendiendo con empatía, con compromiso, con disciplina, con ética, siempre en beneficio de nuestro querido y amado pueblo de Tamazunchale. Que tengan un excelente día, un excelente inicio de semana, pues vamos nosotros a trabajar. En entrevista, Sotero Alvarado Leal, regidor del Ayuntamiento de Tamazunchale, manifestó que existe empatía de la ciudadanía sobre los trabajos que se realizan en el municipio, informando que se están realizando todos los preparativos para las fiestas de Chantolo 2023, destacando que se han estado inaugurando una gran cantidad de obras, además de dar arranque con más obras. Existiendo un avance en materia de infraestructura, gestionando más de 10 multideportivos para las comunidades. Aquí la información. Pues mira, vemos un clima agradable primeramente aquí en Tamazunchale, creo que esto nos hacía falta, pero sobre todo vemos la empatía de mucha gente sobre el trabajo que se ha ido realizando por parte del Ayuntamiento y empatía por los trabajos que se vienen, más sobre la posibilidad de que vamos a tener unas fiestas de Chantolo muy agradables, pero sobre todo muy alegres en este año. Mira, hablar de lentitud es hablar de decir que las cosas no van bien, más sin embargo yo te puedo decir, y me consta, porque he estado atento a todas las giras de avances de obra, de inicios de obra, pero sobre todo inauguraciones de obra, y se ha visto dentro del Ayuntamiento, dentro de la ciudadanía, dentro de los municipios, sobre todo en las comunidades, que hay un avance muy grande en la cuestión de infraestructura. Hace rato, muy claro lo dijo el Secretario de Ayuntamiento, el día de antier, fuimos a una inauguración de un multideportivo, y eso es un avance que se ha generado, al menos en mi comisión. Yo quiero decirte que dentro de mi comisión, dentro de las comunidades, se han gestionado prácticamente un poquito más de 10 multideportivos en las comunidades, y creo que ahí están, algunas por inaugurar, otras en avances, y yo creo que el trabajo se ha estado realizando en el Ayuntamiento. Es lógico que hace falta mucho más, hay mucha necesidad, hay muchas cosas por hacer, pero lamentablemente el recurso viene etiquetado y se está trabajando con base al recurso. Hay que tomar en cuenta que ahorita los gobiernos, tanto federal y estatal, están realizando sus obras directas, ya no las bajan por parte del Ayuntamiento. Sin embargo, claro que sí se tiene que hacer por parte de la gestoría del municipio, pero ellos bajan su obra directa y el municipio está trabajando con las posibilidades que ellos tienen en cuanto al recurso que les llega. Para empezar, los 200 millones de pesos que yo tenga en conocimiento no han llegado a Tamás Unchale, pero sí te puedo decir que en cuanto al gobierno estatal pidió, es un proyecto para ir ejerciendo ese recurso, y ese proyecto está elaborado bajo el conocimiento que yo tengo, muy personal lo quiero decir, es la ampliación de cuatro carriles de la carretera de Zacatipán hacia Buenos Aires. Yo creo que ese es un proyecto grande, que inclusive un proyecto que un expresidente municipal en el año 2000 lo promovió, lamentablemente no se dio. Hoy, con el apoyo del gobierno del Estado, de nuestro gobernador Ricardo Gallardo Cardona, existen ya muchas posibilidades de que ese proyecto se lleve a cabo, claro, bajo la gestoría que hace el Ayuntamiento de Tamás Unchale. Bueno, mira, hay mucho trabajo que se está haciendo, pero mucho por hacer, hay que ir penetrando en las comunidades, sobre todo, yo creo que hay la promoción que existe, y lo tenemos que decir así, es por parte del gobierno del Estado, con los proyectos que ellos han bajado, pero a nivel municipal yo digo que nos hace falta abrirnos un poquito más a la ciudadanía, abrirnos un poquito más en las comunidades, nos hace mucho trabajo, pero es claro, yo creo que vamos a alcanzar esa meta de poder ejercer un buen posicionamiento dentro del Partido Verde en nuestro municipio, y yo creo que la elección que viene del 2024 lo va a avalar. Creo que estamos aquí trabajando dentro del Ayuntamiento, y hoy te quiero decir que estoy en el Ayuntamiento todos los días para dar atención a la ciudadanía, sobre todo para hacer gestoría y darle el acercamiento a los ciudadanos con el presidente municipal o cualquier jefe de departamento que lo requiera. En otra información, durante el 40 aniversario del Cebetis 187, la maestra Sanda Martínez Turiján, directora del plantel, reconoció a los fundadores de esa institución educativa, así como las autoridades educativas y municipales, a los docentes, exalumnos egresados, estudiantes y padres de familia, organizando un programa para el festejo del 40 aniversario para dar a conocer los valores culturales, cívicos, artísticas y de integración que tiene el Cebetis 187, destacando que los egresados, ahora que son padres, tienen la confianza de enviar a sus hijos a esa institución por su calidad educativa. Aquí su mensaje. Gracias a los compañeros de DL Superior, directivos, maestro Oscar, maestro Miguel, maestro Cristian, quienes siempre nos han apoyado y somos precisamente ese vínculo que permite que nuestros egresados estén con ustedes. Maestros de nivel básico, gracias por estar ahí aquí, José Francisco, maestro Raya. Gracias, secretario, porque siempre han estado presentes con nosotros. Una demostración de que siempre la parte oficial y sindical puede trabajar de manera anónica. La presencia, el día de hoy, del maestro Francisco Javier Meraz, de la maestra Andameli. Muchísimas gracias por estar aquí, maestro Francisco, egresado de esta institución, maestra Andameli y magna de familia de esta institución. Podemos decir que confía en nosotros porque nos están enviando sus mayores tesoros. Y como siempre, un agradecimiento a los padres de familia representados por el CEAP actual y por los CEAPs anteriores, siempre amigos, siempre empezando en el beneficio de los estudiantes. Actualmente, el Químico Centro, la contadora Nati, el contador Eduardo, anteriormente el arquitecto Víctor, siempre pendiente y manejando los recursos del plantel de manera más valiente. Gracias, de verdad, por estar también ahí en SSA, maestra Lupita, también Lupita alumna de la institución. Y hoy nos he calado gente que fue parte de esta institución, que ya es historia de esta institución. Gracias, compañeros jubilados, que permitieron informar a todos los estudiantes que el día de hoy nos matan a sus hijos o manolos. Gracias, de verdad, ustedes no pasaron su vida en parte. Por esta institución fueron ustedes los constructores quienes ayudaron a consolidar todas estas generaciones que hemos dado a la sociedad de la más luchada. Gracias por estar aquí. El día de hoy también nos acompañan, regresados, pues hay muchos de nuestros compañeros de la Mesa de Honorable, son regresados de esta institución. Nos acompañan también, los novedores me darán el coro líder desde el mañana. Recuerden que están todos realmente invitados, pero con un castillo previo. Y la estrella de la Mesa de Honorable, nuestros compañeros que fueron portadores hace cuarenta años de esta institución y que el día de hoy nos acompañan, que el día de hoy nos siguen activos. Gracias por dar toda su vida a esta institución y que tiene que meter el propósito y que va a explicarlo para todas las hermanas. El día de hoy, el estrella también es para ustedes, porque han dado su vida en estas aulas, en estas áreas, en estos jóvenes. Jóvenes estudiantes, el día de hoy estamos de fiesta y ustedes son testigos del cuarenta aniversario de esta institución. Muchos de ustedes son hijos de ingresados del CBT-187. Y el día de hoy, precisamente tenemos preparado para ustedes y por ustedes, un programa donde vamos a reflejar hacia la sociedad todos los valores culturales, cívicos, artísticos y de integración que tiene el CBT-187. Algunos compañeros trabajadores se nos fueron en el camino. ¿Cómo no vamos a recordar al arquitecto Miguel González Hernández, quien siendo trabajador de esta institución, falleció y dio su vida para la especialidad de construcción? El maestro José Luis García Pérez, quien dio su vida también por esta institución, tanto en el área de cívica, y es reconocido y recordado por muchos de nosotros. Es importante comentarles que nosotros estamos en esta institución de clase. Quien va a pertenecer es el CBT-187. Y en algunos años más, ustedes tendrán la confianza de fiar también a sus hijos a esta institución. Quizá como padre les toque, están haciendo 60 años de aniversario del CBT-187. Como siempre les hemos dicho, amen a su institución, déjanla en el corazón, porque esta época de su vida, la adolescencia, no la van a olvidar nunca. Y como parte institucional, ya lo hemos platicado, el logotipo está en el corazón. ¿Quiénes somos? ¿Qué número? ¿Quiénes somos? ¿Qué número? El presidente municipal de Tamazunchale, ingeniero José Luis Mesa Vidales, destacó la importancia del 40 aniversario del CBT-187, felicitando a los directivos, docentes y administrativos, por su entrega y dedicación a favor de la juventud de Tamazunchale y la región huasteca, mencionando que los alumnos del CBT-187 han destacado a nivel local, nacional e internacional en diferentes eventos académicos, culturales y deportivos, reiterando su compromiso con el CBT-187 y por la educación en beneficio de los jóvenes tamazunchalenses. El día de hoy es de gran importancia, no solo para quienes integran la comunidad académica de esta institución educativa, sino para toda la sociedad tamazunchalense y de nuestros municipios de Trabajoesteca. Y el motivo nos llena de orgullo a todos y le refiero al 40 aniversario de nuestro querido CBT-187. Felicito a quienes con sorprendimiento y dedicación han puesto en alto y han dado presencia a nivel rural e internacional a nuestros CBT-187, a toda esta familia formativa de gente de Trabajo que procuran el progreso y el bienestar común, por lo que el gobierno municipal que ha presido sigue reiterando mi compromiso con nuestros CBT-187 y con la educación y siempre el benedicto de todos y todas ustedes, alumnos y alumnos, maestros y maestras. Agradecido por la invitación, si me permiten proceder y proceder a la inauguración de este evento. Con el permiso de la maestra Sandra Marlona Estudar, directora del CBT-187, y personalidades que nos acompañan siendo las 10 horas con 20 minutos del día martes y 10 de octubre del presente año, hoy formalmente inauguradas las actividades académicas, culturales, deportivas, en torno al 40 aniversario del CBT-187. ¡Felicidades a todos y que sigan los éxitos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí! destacó que el CBT-187 es un referente en Tamasunchale, en la región huasteca, expresando que en la universidad reciben muchos estudiantes de este CBT-187, quienes están muy bien preparados. Y el presidente de la Asociación de Padres de Familia del CBT-187, manifestó que hay que trabajar mucho para seguir impulsando a esa institución, reconociendo el trabajo de todos los directores que han pasado por el CBT-187, quienes han realizado un buen trabajo. Sí, sí, 40 años, imagínense, ahorita escuchábamos como profesores, fundadores, ya fueron estudiantes, ahora ya pasaron sus hijos, de verdad que es un gran orgullo y es un referente del CBT-187, no solo en Tamasunchale, sino en la región. Nosotros recibimos muchos estudiantes y muy bien preparados, y la verdad que es una gran felicitación de parte de la universidad para esta institución educativa. Sí, 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 definitivamente, todo lo que hoy podemos ver y se cosecha, pues definitivamente fue un trabajo que todos estos profesores que hoy fueron nombrados, fueron quienes dieron los cimientos para que hoy sea una institución muy fuerte y vale la pena ese reconocimiento por todo el trabajo que ellos hicieron hace muchos años. Sí, 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 definitivamente, por aquí han pasado grandes personas y que hoy son ejemplos, que hoy ocupan cargos públicos, que hoy son brillantes en sus diferentes actividades y sin lugar a dudas, pues son un gran referente, ¿verdad? Sí, 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 la Huasteca Sur siempre levantando la mano a nivel Estado, a nivel nacional, y la verdad, pues es un orgullo que se hable bien en la educación y todo lo que ha sobresalido esta institución y las demás instituciones que al final de cuentas siempre hemos dicho somos amigas, colaboramos, cada quien hacemos lo que nos corresponde y eso hace que se distinga a la Huasteca Sur por estas cuestiones. Un agradecimiento a Tamás Visión por el apoyo, por la oportunidad de dirigirme a estas palabras, una gran felicitación para la maestra Sandra y todo su equipo, que sin lugar a dudas, pues, se han constituido como el referente más importante en la educación media superior. ¡Felicidades! No, pues, primero que nada, es una responsabilidad también que tenemos muy grande porque tenemos que trabajar mucho, hay mucho que trabajar por la institución y también agradecerle a todos los directores que han pasado por esta institución, han hecho un trabajo formidable, aunque no lo dijo la maestra Sandra ahorita, pero la verdad se sacó un tercer lugar a nivel nacional y está muy bien la escuela en cuestión educativa y queremos seguir trabajando y para adelante, pues, ustedes están viendo cuántos alumnos hay, tenemos que hacer baños, tenemos que trabajar muy fuerte y para eso le pido también a los padres de familia el apoyo, ¿verdad?, para seguir dándole todo a los chicos para que triunfen y que sigan adelante. No, pues, apoyar mucho a los maestros, sí, darles todo lo que necesiten para seguir adelante, se hicieron los laboratorios, se han hecho ahorita el salón de construcción, de electricidad, todo, ¿verdad?, estamos trabajando, bueno, tratando de invertir cada peso que los padres de familia nos dan para invertirlos de la mejor manera porque siempre se hace un proyecto, un proyecto de inversión año con año y tratamos de terminarlo y hacer más para el siguiente año. Se tocó estar en la primera, en el primer CEAP y ahorita estoy como presidente y espero poder ayudar y apoyar esta institución. Es que darle las gracias primero que nada, ¿verdad?, por el apoyo que siempre nos han brindado y esperamos, ¿verdad?, que nos sigan haciendo para poder seguir avanzando y terminar los proyectos que tenemos en pie. a la sociedad, pues darle las gracias, ¿verdad?, por todo lo que nos han dado y seguir, seguir adelante para crecer más. Tamás Visiones presenta las pruebes de la Huasteca, notas informativas del acontecer diario de los municipios de la Huasteca y el estado de San Luis Potosí. Aquí la nota. Conmemora SMDIF el Día de la Salud Mental con conferencias en la Secundaria Moisés Sainz. Por instrucciones de la presidenta del SMDIF Tampacán, la licenciada ninfa Raquel López Rivera, el personal del área de Psicología realizó una plática en la Escuela Secundaria General Moisés Sainz, referente a la salud mental, donde participaron los alumnos de tercer grado. La encomienda de la presidenta del SMDIF ninfa Raquel López es mantener un compromiso con las instrucciones educativas para brindar herramientas que beneficien el cuidado de la salud mental para alcanzar un bienestar y una buena calidad de vida con nuestra sociedad. Poder ser un apoyo para quienes están pasando una situación difícil es la sensación más reconfortante que el ser humano puede experimentar. Estas fueron las palabras de la presidenta municipal de Tampacán Briseide Sánchez López, quien continúa recorriendo las comunidades para brindar apoyo a quienes lo necesitan, considerando un privilegio la encomienda que los tampacanenses le han conferido. Briseide agradece la oportunidad que le han brindado para demostrar que ese y se puede ser un gobierno diferente. Además, se complace en anunciar la proximidad de la celebración de Chantolo, la festividad tradicional que honra a los difuntos y que es parte fundamental de la identidad cultural de la región. Como cada año, el gobierno municipal está trabajando arduamente en la programación y organización de las actividades que conformarán esta celebración. La cultura en la sangre. El grupo de danza folclórica, conocido como Antzakamchikbizum, recientemente realizó una destacada presentación en Oaxaca. Su pasión por la danza y su profundo compromiso con la cultura enriquecen de manera significativa la identidad de Tamuín y la región de la Huasteca Potosina. Estos talentosos artistas locales son un verdadero orgullo que lleva el arte y la tradición a todo el mundo. Su dedicación y esfuerzo son un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se apoya y promociona el talento local. Sigamos alentando y respaldando a nuestros valiosos exponentes culturales que nos hacen brillar en todo el país. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos. Damas Visiones presenta algunas entrevistas en donde plasman sus diferentes trabajos de acuerdo a las comisiones que les fueron asignadas. Aquí sus comentarios. Tenemos un director que desde que él tomó las riendas por así hablar lo de Interapas nunca hemos sabido de él nunca ha dado una publicidad nunca ha habido nada. Ahora con esta situación del estrés hídrico que ha estado viviendo el Estado y que el municipio de San Luis Potosí lleva sus pipas de agua a cada domicilio la verdad qué pena que no lleven una calidad de agua a cada ciudadano esto es está muy mal ya que ellos deben de cumplir todas las normas que conlleven para que llegue este líquido de la mejor manera posible y que exista salud si estamos como estamos de alguna manera y no cumplan ellos las normas pues perjudica muchísimo a la salud. Todos los menores de edad de entre 16 a 18 años que siguen bajo la tutela de sus padres al momento en que cumplen los 16 años dejan de estar cubiertos por el seguro social del papá así de lisa y de llanamente entonces si un hijo de un trabajador que no estudia que se dedica al campo o al comercio o a una actividad deportiva y no está estudiando a los 16 años deja de contar con la protección del seguro social que tenga el papá y este acto deja en total indefensión a este niño todavía del servicio que el papá está pagando para proteger a su familia y realmente es algo inaceptable que el Estado desproteja a la niñez durante esos dos años. Esta ley orgánica del municipio libre tiene como intención esta propuesta tendría como intención actualizar a los nuevos tiempos este marco tan importante que rige la vida del día a día de la división política más importante que tiene este país me refiero por supuesto al municipio libre. nuestra ley data del año 2000 y ha sufrido muchísimas modificaciones muchas de ellas contradictorias muchas de ellas fuera de tiempo que no consideran aspectos importantes y que nuestra sociedad declara reclama que vayamos actualizando nuestra norma y podamos tener normas que atiendan los principales problemas de nuestra gente. Le solicito Presidenta que una vez que este documento sea turnado a las comisiones a la comisión o las comisiones correspondientes se instruya de una vez que solicitemos opinión a los 58 ayuntamientos para que sus secretarios de los ayuntamientos sus alcaldes y sus cabildos puedan aportar y enriquecer esta norma porque pretendemos que deje de ser la norma y la idea de los diputados del partido verde y del partido del trabajo y se convierta en la norma de las y los potosinos. Estamos buscando que puedan venir en primero las áreas que más presupuesto tienen por parte del gobierno del estado y en segundo las secretarías o coordinaciones o direcciones que tengan más interés en la ciudadanía. ¿Cuáles estamos hablando? Secretaría General de Gobierno la Secretaría de Desarrollo Económico la Secretaría de Salud la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado la Secretaría de Seguridad Pública la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también estamos analizando la Secretaría de Finanzas a la Comisión Estatal del Agua también nos hacía falta porque como ustedes saben ante esta crisis hídrica que tenemos en la zona metropolitana y en algunas otras zonas del Estado estamos buscando de qué forma nosotros podemos tener este ejercicio republicano para poder preguntar qué está pasando con las diferentes problemáticas que hay en salud. Donde analizamos la propuesta que viene por parte del Ejecutivo del Estado referente a los supernumerarios del Poder Judicial del Estado donde este dictamen incluye 15 ternas donde están incluidos 45 abogados y pues bueno este dictamen el día de hoy ha sido aprobado con los perfiles de los abogados para las ternas y pues el día jueves ya estaremos en condiciones de poder votarlos y poder dar el resultado a la ciudadanía de quienes van a ser los elegidos. Bueno, analizamos en el dictamen los requisitos y los perfiles de estos abogados los cuales fueron presentados en las ternas y pues todos ellos cumplieron con los requisitos todos ellos van incluidos dentro del dictamen y pues el día jueves estaremos ya emitiendo nuestro voto para ver quienes serían los magistrados supernumerarios que estaríamos eligiendo el próximo jueves. Que venga algo nuevo para gestionar el agua en San Luis Potosí creemos que el Interapas ya se ha convertido en un lastre y en un hierro para la ciudad y por lo tanto nosotros pues desde acá vamos a hacer una propuesta que evidentemente tiene que estar muy consensada con los alcaldes porque la obligación constitucional de prestar este servicio es de las alcaldías entendiendo que ellos andan metidos en la emergencia pues nosotros vamos a atender lo que venga más adelante no vamos a tratar de generar los cimientos para resolver de una vez por todas la crisis del agua a largo plazo que podamos constar con una institución sana con finanzas sanas con mucha transparencia y que deje de ser la caja chica de los ayuntamientos y se convierta en una institución que cumpla con su obligación de prestar este vital servicio para la población. Una gran oportunidad de apostar por generar economía a través de este proyecto turístico hoy la Huasteca Potosina cuenta con las vías del ferrocarril cuenta con con lugares habitados centros de habitados alrededor de donde eran las paradas del ferrocarril yo recuerdo a mí me tocó todavía viajar en estas en estas líneas del ferrocarril y son paisajes realmente maravillosos que importante de verdad que se está volteando ver a ver este el ferrocarril como un atractivo turístico para poder generar bueno ser atractivos en primer lugar a la iniciativa privada para una inversión pero yo les aseguro que de verdad estos son planes muy importantes muy ambiciosos pero que de verdad van a generar una derrame económica muy positiva para la Huasteca Potosina bueno todavía todavía no se empiezan a operar esos cambios de horario sería hasta noviembre pero ahora sí yo creo que estos fríos van a ser mucho muy severos hasta ahorita digo porque a qué tiempo estamos y si ha habido bajas temperaturas aquí la recomendación es que los directores permitan las chamarras lo que va fuera de uniforme pues para que los niños las niñas y los jóvenes vayan abrigados y estén protegidos no sobre todo también yo creo el uso del cubrebocas en espacios donde esté muy cerrado para evitar contagios de al que sea porque nada más es COVID es influencia es gripa o sea es una temporada donde hay mucho contagio y bueno amigos es así como hemos llegado al final de este su noticiero vivencia informativa gracias muchas gracias por su preferencia y por permitirnos llegar a su hogar y mantenerlo informado de lo que acontece en Tamasunchale y la región yo me despido soy Juan Jaime Hernández González recuerde el día de mañana jueves a las 8 de la noche explosión deportiva con nuestro compañero Delfino Matías Flores siga con la programación de Tamasvisión Tamasvisión Delfino Matías Flores Delfino Matías Flores Actualidad Actualidad Familia Comunidad Tamasvisión Delfino Matías Flores La imagen de nuestra Huasteca Tatabashat 필 Tame en promedio